¡Eh! ¡Para arriba! ¡Eh! ¡La mesa! ¡Ay, qué loco! ¡Ok! ¡Verdugo versus tap! ¡Fuerza, pasa! ¡Tres, dos, uno! Métricas, no puede con... Mi técnica patética, impépida, disléxica Yo vengo para ganarte con técnicas Este maldito mongolo es el chivolo de las métricas Lo siento, te descontrolo, yo soy el chivolo No puedes con mi class Ya la sabía que yo era el de las métricas Casi la CIA, que esta me saca ¡Qué gracia! Tiene la técnica suficiente Pero no es patética ¡Qué coincidencia! Que hoy el premio es un capital ¡Clava huevo! ¡Clack! ¡Clava huevo! No puedes conmigo dentro de este ton Sin conversación, con condensación Yo te mato, hermano, te violo sin condón Con condición, yo tengo rabio Tengo más nivel dentro de este ton Entonces no me ganas en ningún lugar Ni siquiera aquí, ni en otra dimensión ¡Oh! ¡Ay! ¡Que vos, si pasas al calendario! ¡Sí, sí, sí! ¡Que pasas al calendario! ¿Cómo? ¡Estamos estando ahorita en el barrio! Pero dime, ¿es el paso? ¿Es necesario? Si se mueve tratamente el agua Compañón, podrá referimos a todo lo contrario ¿Para qué de repente tu pedamora Que tienes intelecto No nos significa caro de veros ni ser nada? ¡Ay! ¡Pero ya te trapo este hombrecita! ¡Esta nena! ¡Se nota este pendejo! ¡Que dale Joaquín! ¡No cena! ¡Pese que me ganas! ¡Pero en serio tú eres nena! ¡Dicete que yo me muevo mucho! ¡Te da pena! ¡¿Cómo?! Esto se llama puesta en escena ¡Si tú no lo tienes no es mi problema! ¡Ay! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¡Por tonto! ¡Lo reporto! ¡Bebé! ¡Le gano! ¡Mejor que ella! ¡Venga otro! ¡Para que de repente se pueda verificar Que quiere ganar! ¡Pero yo nunca soporto! ¡Oye hermano! ¡Tuviste tu buen momento! ¡Para ese nuevo momento de otro! ¡Pero que ya te maldito pendejita! ¡Y nunca vas a tener ya conmigo! ¡Pero no entretienes! ¡Oye maldito chiboloto que tienes! Pensa que me ganas pero no retienes ¡Yo ya he tenido mi momento! ¡La pregunta es Cap! ¡El tuyo cuándo viene! ¡El mío cuándo viene! ¡Es un momento! ¿Sabe por qué? Porque a un menú yo le gano ¿Sabe por qué llega? ¡Ahorita es mi momento! Porque todo el talento que yo tengo Lo derramo Ahorita en este evento Porque el momento te lo aclaro ¡Verdugo es demasiado malo! Bueno ya le gano Y luego lo contamos ¡De Ramos te gano! ¡Como lo saco! ¡Te ataco! ¡Tengo mi pluma! ¡Como derramo! Yo si te gano mi hermano Ramos En tu tumba Crees que eres bueno Nunca la pegarás Este rapero no celebrará Nunca se cebará Después que gane Hasta tú celebrarás ¡Ojalá! Porque de repente no desliferé ¿Viste? Es un mes que trece Y en el este no se ve Que tú me ganas Que eres bueno Que aquí estás al revés Esa fluidez no es estrebo Yo ya lo vengo El terreno no ves Hoy no se ve Hoy no lo sé Pero te clavo ahorita Mi UCB Y así se ve Tengo mis clavadas ¿Qué acaso no lo puedes? Entender No te quiero retener Ni entender Te voy a romper No te quiero comer Ni siquiera te miro No te quiero ver ¡Tiempo! ¡No te voy a romper! ¡No te voy a romper! ¡Pasa verdugo!